Música 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 Acompañaba en el escenario hace poco recordamos algo en un lugar de nivel lechuché de la ultima cremea y en un resto hablando cosas para unos curepi yo le llamé a Lucho le dije Lucho ¿Usa que necesitamos hacer algo para los curepas? yo no puedo contar chistes en uraní todo tiene que ser a nivel de español le dije, vos tenés tus canciones vos cantás una canción, yo voy a hacer una imitación y acompañarme recordamos parte del departamento artístico cuando yo entraba recién me acompañaba la música imitación a Leodá vamos a recordar, discúlpeme los jóvenes vamos a recordar cuando estaba en el ministerio Santiago querido Leodá Santiago querido Santiago añorado yo por ti he soñado tú a mí me has dado todo lo más puro de tu corazón y después él cantaba una canción que ahora hemos cambiado vamos a hacer Jorge Capronas gracias yo no canto por vos de quien te da siempre y le dije al canté no te puedo, olvidé no te fui, olvidé yo tuve un amor la dejé pero él no después él cantó otra vez otra canción vamos a hacer otra música vamos a hacer Leonardo Pabllo ahora ya fue una música de Leonardo Pabllo estaba volvado fue de casualidad la miró al paso yo le sonreí y le quise una le dijo que no y otra vez será y otra vez será y otra vez será que no que no que no como olvidé tu pelo como olvidé tu herba que no te recuerdo el sabor de tu boca Después el cantó otra vez otra canción y le dije vamos a hacer un poco sandro a eso. Por ese, por ese palpitar que tienes tu vida, lo vuelvo a presentirá. Por eso, igual que sufro yo, por esta situación que embarga la razón. Ay, yo te amo. Ay, yo te amo. Yo te amo. Espectacular, Carlitos Vera.